Poquitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me cuela mucho perder mi vida Vivir ausente lejos de aquí Me encuentro lejos Y no pensando ¿Dónde será la ausencia de esa mujer? Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Pide a tus padres y a tus hermanos Que tú te has dicho el que vas a hacer No te digan que no te pude Que si Dios quiere te vuelvo a ver ¡Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me doy Que las cantes con tu boquita De sol de tragos que yo te doy Poquitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver ¡No, que si cambia acá!